Saludos, ¿qué tal están? Están jueves festivo en Castilla-La Mancha, pero la actualidad política manda y aquí estamos una semana más para analizar lo trepidante que se está poniendo el panorama político nacional. Sin descanso ya desde el 28 de mayo prácticamente los partidos se rearman para jugar el que es el partido determinante de la temporada. Esa cita en las urnas del 23 de julio a la que estamos llamados a participar todos los españoles. Es la cuenta atrás le pese a quien le pese para esa nueva cita en las urnas para todos los españoles. El 23 de julio tenemos que votar, los partidos políticos se rearman, el viernes es la fecha tope para que las izquierdas se pongan de acuerdo y asuman pactos y posibles confluencias. Lo que sí está claro es que en esta ocasión no votaremos a Ciudadanos. La dirección de los liberales ha decidido no concurrir a las elecciones generales del 23 de julio, pero no se disuelven y se dan un margen para iniciar, dicen, un proceso de rearme orgánico e intelectual. Lo hacen después de que el partido haya sido borrado de los 12 parlamentos autonómicos y de la casi totalidad de los municipios. Así las cosas parece que los españoles podremos disfrutar de algún que otro careo entre los principales líderes. Feijó confirma que habrá un cara a cara con Pedro Sánchez. El Partido Popular hará una propuesta para debates, respetando, dicen los tiempos, sin caer en la sobreactuación del presidente que pedía hasta seis debates. Y ojo al territorio insular de Canarias, donde Coalición Canaria y Partido Popular han alcanzado un acuerdo político de gobernabilidad en las islas. Son la segunda y la tercera fuerza más votada. Pues noche en Clave Nacional hoy en Calle Ancha, de vez en cuando nos gusta y también nos toca. Les presento ya a quienes nos acompañan. Tenemos a Andrés López, abogado. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. También otro habitual, Pepe Reina, expresidente de la FABA. Buenas noches. Buenas noches. Por este lado, Víctor Raúl López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y también aprovecho para saludar por primera vez en plató a José Romero, es asesor de Vox en el Ayuntamiento de Albacete. Buenas noches y siéntete como en tu casa. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues lo que vamos a decir, como empezamos siempre en este programa con un titular bastante abierto, generalista, ¿en qué momento estamos políticamente hablando? Os pido que, bueno, pues es lo que decimos, normalmente hablamos de lo municipal, lo regional, pero bueno, hoy la coyuntura nacional habla, manda y, bueno, pues micro abierto. Andrés. Pues estamos en un punto importante para la vida política institucional de calado, en el sentido de que los partidos políticos tienen la oportunidad de poner candidatos con personalidad. Estas van a ser las elecciones en las que los partidos políticos que pongan candidatos con personalidades muy pronunciadas van a tener un resultado importante y que va a trascender más allá de lo de las encuestas. Sobre todo, el Partido Socialista es el que tiene ahora mismo que tomar decisiones en el sentido de ser capaz de transmitir que tiene candidatos y que no tiene azafatas, que tiene ilusión y no tiene meros acompañantes. Es la hora de que revitalicen y se activen, teniendo en cuenta que en España el electorado es básicamente socialdemócrata. Eso quiere decir que si el PSOE pone candidatos con mucha personalidad puede tener un resultado sorprendente. Pepe, ¿cómo ves tú la cosa políticamente hablando? Bueno, yo creo que políticamente este programa, el hacerlo en clave nacional básicamente está condicionado por el hecho de que se han convocado unas elecciones inesperadas para todo el mundo como consecuencia de los resultados. Bueno, se han adelantado en realidad. Bueno, se han adelantado pero eran totalmente inesperadas porque a todos nos pido de sorpresa que después del resultado de las autonómicas y municipales se planteasen unas generales. También es verdad que la realidad obligaba a ello, es decir, las circunstancias geopolíticas que teníamos a nivel nacional obligaban a tomar decisiones de este tipo y yo creo que incluso el PP ha reconocido que efectivamente la situación era irreversible para poder avanzar en el futuro. Dicho esto, pues ahora el problema son las prisas. Son las prisas para configurar listas, para configurar perfiles de personas que reúnan las condiciones sociales para poder ser votadas y por tanto proyectar lo que cada partido... Sí, para poner al país a votar, ¿no? Incluso en la configuración de las mesas electorales. Pero sobre todo, como dice Andrés, para que el resultado de las elecciones beneficie al partido que pone las candidaturas, ¿no? Y esas prisas a veces no son buenas. Ya veremos a ver si el perfil de las personas que se colocan es como consecuencia del resultado electoral municipal. Me da la sensación de que en muchos casos va a ser así, en unos casos para los que han perdido y en otros para los que han ganado. Es decir, bueno, pues los que han ganado a lo mejor están en un segundo plan y los que han perdido, pues quizás lleven a cabo otro tipo de planteamiento para intentar recolocar a esas personas que han perdido. De manera que me da la sensación de que, de momento, prisas. Por este lado, Víctor. Pues ahora estamos en el momento listas, efectivamente. Estamos mañana, el día 9, se cierra el tiempo para la convocatoria por partidos políticos y el día 19, quiero recordar, es el último día para cerrar las listas, ¿no? Entonces estamos ahí. Estamos viendo, además, los primeros debates y las primeras prisas. Yo creo que una de las bazas de Pedro Sánchez era convocar elecciones para que esas prisas existieran y para que todo fuera más rápido, ¿no? Y para que se produjeran errores en ese sentido. Creo que lo ha buscado más por la izquierda, o no sé si era su menester o no, porque por la derecha los deberes están prácticamente hechos, y más con unos buenos resultados. Sí, digamos que ha vengado y ha puesto un poco en orden a las izquierdas, ¿no? Exacto. Pero en casa va a tener problema también. Mira a Lambán, como ha dicho ya, que no quiere alegrías en sus listas, ¿no? Valga el chiste. No quiere a la ministra, no la quiere ahí. Y esto es muy importante también, el día 10 vamos a ver a un Partido Socialista, que vamos, a mí me interesa mucho saber lo que pasa, para ver las voces de los varones, cómo están ahí, y cómo queda todo este sábado que tienen el Comité Federal. Vamos a ver ahí cómo está el tema, porque ahí es donde va el fundamento de estas listas, y de la situación del PSOE, que yo creo que va abocado, y esto ya con esto acabo, yo creo que va abocado a una refundación antes o después, porque ahora mismo las encuestas, y creo que no se equivocan, el PSOE va a tener un resultado con menos de 100 diputados. Es lo que ahora mismo todas las encuestas dicen, y eso es una catástrofe cuando se ha producido, para el Partido Socialista. Para un Partido Socialista, digamos, histórico. José, una primera valoración. Pues para mí es el Waterloo de Pedro Sánchez. Es decir, esta es una situación desesperada, y se balanza a la batalla con lo que sea. Ha tocado la corneta, no tiene las tropas preparadas, y enfrente tiene un enemigo que, como acaban de decir, tiene los deberes muy bien hechos. Él quiere evitar que pase como en 2011, en 2011 hubo unas municipales donde arrasó el PP, y ahora está en la misma situación. Esos meses que pasaron desde las municipales, de mayo de 2011 hasta noviembre, reventaron al PSOE y consiguieron la mayoría más holgada de Rajoy, fueron 186 diputados, si no me equivoco. Y él teme la misma situación, que lo arrasen totalmente. Entonces es la oportunidad de Feijó, es la oportunidad de Abascal, y es el regreso de la derecha. Es el regreso de la derecha, y posiblemente la debacle no del socialismo, sino del sanchismo, que es otra manera de hacer socialismo. Es el principio del fin del socialismo, del sanchismo, perdón, os lo pregunto, porque ¿cuántas veces hemos visto revivir a Pedro Sánchez en circunstancias muy complicadas y que no estábamos habituados, a lo mejor, a ver así a ciertos políticos? Pero ¿esta puede ser ya la definitiva, el principio del fin del sanchismo? Yo creo que no, yo creo que Pedro Sánchez se presenta por Madrid, por lo tanto no vayamos a sacar más conclusiones de las que hay. Es la hora de que los diputados tengan protagonismo, que las agrupaciones provinciales ocupen su espacio, y tienen una oportunidad, hay que verlo como un tema de oportunidad, de diversidad. O sea, el Partido Socialista es el partido que más historia tiene, es el partido que ha sabido, de alguna manera, darle la vuelta al calcetín 50 veces y sobrevivir, porque, como decía anteriormente, la sociedad española es básicamente socialdemócrata, lo era incluso en el franquismo, en el sentido... Bueno, habrá mucha gente que te está escuchando y estará diciendo, bueno, esto se coge con un poco con reticencias. No, no, eso de reticencias ninguna, el tema de la seguridad social se inició incipientemente, de manera muy precaria, pero viene del franquismo. El tema de la socialdemocracia tiene sus posibilidades y al margen de la socialdemocracia es muy difícil gobernar este país, porque se exige una sanidad pública, y eso lo están pidiendo desde Olana hasta cualquier partido que tiene los pies en el suelo y que pretende gobernar este país. No se puede gobernar este país sin una educación pública potente, no se puede gobernar este país sin unos servicios públicos que le den peso, por lo tanto, la socialdemocracia está ahí. Pero no es socialdemocracia, es Estado de bienestar. Tras esos servicios públicos de calidad solamente ha estado siempre el PSOE, sea la idea que quieres llegar, pero bueno, también ha estado con gobiernos populares. Claro, pero... Es de Estado de bienestar, no es socialdemocracia. Porque se alían, no pueden pasar al margen. Entonces, ¿qué es lo que puede aportar el Partido Socialista? Pues el Partido Socialista lo que tiene que aportar es esos candidatos con personalidad. Por ejemplo, aquí en Albacete, pues yo echo de menos a que se presente, por ejemplo, Alfonso Calera. Es decir, personas que en su día fueron concejales, que después pasaron a la universidad, que en la universidad han destacado, y que ahora mismo están en una edad en la que podrían aportar mucho, en sentido positivo, de aportar algo más allá de ser, lo que he dicho antes, menos azafatas, menos acompañantes, siempre personas que apretan un voto, sino que aporten algo más. Ese plus que se exige de un diputado. Es el diputado o el senador de distrito que tanto echamos de menos. Víctor, Víctor, ¿qué le damos? Yo voy a hablar del tema de socialdemocracia o no. Está vivo en España, ha estado siempre también el liberalismo, y está vivo todo lo que es Estado del bienestar. No necesariamente es un socialismo, y si le queremos llamar socialismo, sería un socialismo de centro. ¿Socialdemocracia? No es exactamente la definición que yo tengo por socialdemocracia, pero bueno, digamos que bastante más centrado que el sanchismo, y en eso sí que por ahí venía la pregunta. El sanchismo es un socialismo de izquierdas, que busca el apoyo continuamente del efecto de la izquierda y de la ultraizquierda, aunque no le guste llamarlo así. Y Sánchez va a seguir, hasta donde yo sé, va a seguir apostando por eso que ha hecho hasta ahora en su gestión, que es apoyarse en la ultraizquierda. Y eso es el fin del sanchismo, por lo que se apuesta aquí, es por ese fin de ese sanchismo. Ese tipo de socialismo, yo creo que en España no se quiere. Claro, por eso es la época de la socialdemocracia pura y dura. Pero la búsqueda del centro, y ahí es donde yo creo que Núñez Feijos está instalando, y yo creo que va a tener mucho más campo de actuación. Esa es la clave, buscar el centro. Cosa que no está haciendo Sánchez para nada. En la búsqueda del centro, es decir, el tema del sanchismo, o abajo... Y al sanchismo hay que recordarle continuamente, Pepe, lo que ha hecho en los últimos cuatro años. Es que ahora no me vale decir que voy a ser centrado cuando he estado cuatro años apoyándome en la ultraizquierda totalmente. Y en el nacionalismo más severo de este país. Y más que lo que quiero. Y eso no lo va a olvidar a gente. El debate público ahora se va a centrar en apostar o en explicar lo que se ha hecho positivamente por parte del gobierno, por no centrar al sanchismo y no... Sí, por el gobierno. Eso es un error, me refiero, que mediáticamente está bien, que lo utilice Núñez Feijos con el objeto de obtener un rédito político, pero desde el punto de vista electoral, el planteamiento de los debates no está tanto el sanchismo sí o sanchismo no, sino más bien en política llevada a cabo por el gobierno para ver si cala. Pero qué política ha llevado. El gobierno de coalición... El sanchismo no es un socialismo como el que hemos visto hasta ahora. No, no, déjate que vuelvo a decir que yo no hablo de sanchismo, yo hablo de políticas de medida que... Las políticas que ha hecho son... Indultar a unos golpistas es una política socialista. Aprobar una ley que ha hecho que se rebajen las penas de los violadores, eso es socialismo. ¿Cómo hacer dos estados de alarma que han sido declarados inconstitucionales? Eso es socialismo. Yo entiendo que han hecho unas políticas nefastas, se ha pactado con enemigos de España, con quien se dijo que no se iba a pactar, y además con un gesto que era de risa. Es decir, le preguntaban a la que entonces era vicepresidenta, él dijo que nunca iba a pactar con los independentistas. No, pero eso lo dijo Pedro Sánchez, no lo dijo el presidente del gobierno. A ese límite ha llegado el socialismo, eso no es socialismo. Pero vamos a ver, evidentemente, por eso digo que el debate entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, o entre el PP y el PSOE, se va a centrar en ese tipo de contradicciones, que como tú bien dices, han ocurrido a lo largo del tiempo, y que ha tenido que ir modificando el gobierno, para seguir manteniendo esa relación causa-efecto, con los grupos políticos que lo apoyaban. Es que no nos olvidemos que llega a través de una moción de censura al gobierno. Y por tanto, los apoyos son los que han hecho posible que estemos cuatro años gobernando. De manera que ahora, evidentemente, él tendrá que poner en valor aquello que considera que ha hecho bien, y Núñez Feijóo, por supuesto, tendrá que utilizar un discurso parecido al que tú estás diciendo. Llegó una moción de censura y luego por unas elecciones, después de las elecciones. Y se ha apoyado para sacar una ley como la de la vivienda, y en el ribatasuna, en su heredero, natural. ¿Que es legítimo? No, no, no. Es legal. Legítimo no lo es. En el momento que uno dice que yo no voy a pactar con esta gente, y pacta, no es legítimo. Es legal. La legitimidad se la da con los diputados de tanto cuanto. Al menos creo que hay un engaño a sus votantes. Porque eso sí que es verdad, que se apoyó dos veces, por dos veces. Porque hubo dos elecciones para que llegara ahí. Recordemos que se tuvo que repetir porque no llegaba a consenso. Dos veces en las que siguió afirmando lo mismo. Que no pactaría ni con Podemos, que luego no le dejaba dormir al señor Iglesias, ni pactaría con ninguno de los otros. Lo que yo quiero transmitir es que todas las leyes más importantes que han salido en estos cuatro años, sociales y no sociales, las han sacado con esos apoyos. Si no, él no las habría sacado. Evidentemente, pero es que si no las hubiera sacado él, tendría que haber convocado las elecciones antes. Lo que quiero decir es que la realidad que el otro día se ponía con el PP... No, podía pactar con el PP. Es que aquí... Bueno, hombre, por favor. ¿Cómo que no? Por favor. Hay pactos de Estado, hay leyes que están por encima de la ideología. Porque no se modifica la ley electoral, por ejemplo. Porque no se modifica la ley electoral, siendo una opción posible, cuando los dos tercios de la Cámara están cubiertos entre el PP y el PSOE, para modificar esa ley, que en este momento está en precario. Pero la abolición... Porque no interesa. Hay cuestiones que no interesan. Pero hay cosas que están por encima. La abolición del delito de sedición tiene que ser por pacto de Estado y tienes que hacerla con el partido de la oposición. Claro. Pero tú no puedes pactar con quienes vas a soltar a la calle. Y aquí no se ha hecho simplemente para que los golpistas de Cataluña pudieran presentarse a las locales. Puede estar mal hecho o puedes omiterse al examen. Pero eso, temas de sedición y tal, serán determinantes en el 3 de julio. Claro que sí. Para el común de los españoles. Sí, claro. La gente tiene la parábola preparada para pasar. Estoy seguro. Me preocupan otras cosas. El bar o la economía. A la gente no le preocupaba un pucherazo en Melilla. Lo que le preocupaba es que el rey Mohamed estuviera abordando una entrada por la vía de atrás para hacer una sedición en Melilla. Claro que sí que importa a los españoles la unidad de España. Pero, por supuesto, porque lo consideramos un país al menos a gran parte de este país le importa. Lo que quiero decir es que el debate público que se va a producir ahora en la campaña electoral no es anchismo, sí o no. Es un problema de intentar transmitir y poner en valor aquello que has hecho e intentar conseguir... Pero ese es el problema. Que tiene poquia ancho. Ah, bueno. O sea, que no he hecho nada. El salario mínimo interprofesional lo he subido yo. ¿Tocará el Partido Popular la reforma laboral? No sé, en consonancia con lo que dice Pepe. Es una reforma laboral sobre la reforma laboral que ya había. Tampoco he hecho gran cosa. Los datos de paro que arrojan son los mejores. Los datos de paro que arrojan son los mejores. Tendréis que reconocer también que ha habido otras muchas medidas que se han llevado a cabo que han tenido calados. Hablando del salario interminuo interprofesional, con la subida que hemos tenido de la inflación, hemos cubierto con esa subida del salario mínimo. Pues imagina si no se hubiera subido el salario mínimo. Claro, claro. Imagino, pero es que arranca. No, no, no. Pero es que se ha arrancado. Es decir, se ha hecho muy mal. Es que se ha subido. Es decir, que con 500 euros o con 800... No, 500 no era nada. 800, 800. 800, venga. Vamos a dejarlo en 800. 890. Es que las cantidades importan. Claro, claro. 890 no es lo mismo que 900. No es lo mismo que 1.000. Claro. No es lo mismo que 1.000. Ni subir un 8% las presiones es lo mismo que subir un 0,5. Hombre, por favor. Vamos a ver. Si eso está claro. Que ha habido contradicciones es evidente. Pero que también ha habido medidas correctas y positivas también. Ahora, vuelvo a decir lo que decía... Ese es el caladero de votos del Partido Socialista. La cuestión es que Feijo va a utilizar la parte negativa de lo que se ha llevado a cabo utilizando, lógicamente... Pero también va a vender su programa. Es decir, yo quito el IVA de los alimentos pero antes lo critiqué. Es decir, el PSOE baja el IVA de los alimentos pero primero lo presentó el PP y también lo pidió Vox. Claro, y la crisis energética hemos salido por arte de vivir. No, no, no. No hemos salido por arte de vivir. Los que, de todas maneras, con unas políticas que condenan. Es decir, hemos tenido el tope eléctrico en toda la historia. ¿O los ha favorecido Vox? ¿Cómo que los ha favorecido Vox? La situación energética que estamos viviendo y la bajada de... Y la llegada al pico, ¿quién la hizo? Hombre... El PSOE, claro, ¿no? Fue el PSOE, Pedro Sánchez, claro que sí, evidentemente. La energía la ha hecho Pedro Sánchez. Hizo una política energética... Hay que ser un poco... Bueno, vamos a pasar un poco la cosa. Andrés, estás especialmente poco activo en esta primera parte del... Sí, sí, está... Estás escuchando. Está disfrutando. Es de chiste, la verdad es que es de chiste porque si el debate de las elecciones va a ser mirar atrás, es un error y el partido, digamos, de Pedro Sánchez desaparece. Pero yo creo que existe partido socialista, obrero español en España, con un electorado importante y sin mirar futuro. Entonces, lo que se trata es de que si le hace el juego el partido socialista, los diputados y los senadores, los que sean diputados y senadores, los candidatos a diputados y senadores, le hacen el juego al Partido Popular y se ponen a mirar al pasado, pues se equivocarán. Entonces, aquí, si el señor Pedro Sánchez no favorece las candidaturas con mucha personalidad en las provincias para que sean capaces de aportar proyecto ilusionante hacia el futuro, si no permite eso, pues va a tener una derrota pasmosa. Yo auguro, aquí en Albacete, ahora mismo, con los diputados que hay ahora mismo, pues el PSOE sacaría un diputado y sacaría un senador, no sacarían más, porque estamos mirando atrás. Si el Partido Socialista no es capaz de poner candidatos que ilusionen, que miran al futuro, que superen esa mirada rancia de la derecha, pobre, que no presenta proyecto, entonces tendremos eso, un diputado y una senadora. Pero, si tenemos en este Estado socialdemócrata candidatos potentes con personalidad, gente de 60 años que tengan elementos y personalidad distinta, con lo que significa de riesgo de que efectivamente presenten proyectos que superen a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez tiene su límite y a lo mejor su límite estaba hace ya cuatro años. Ese es el verdadero debate ahora mismo que tienen que tener en la sede del PSOE. Si el PSOE es capaz de aportar esa ilusión, el PSOE se tiene que enmendar a sí mismo, me estás diciendo. a dónde hemos llegado que las listas la van a hacer de esa manera? Yo creo que las listas hemos llegado a un punto de una persona que está tan idolatrada y que ha generado tanto dentro de su partido que se van a hacer con lo que es Liga y con lo que no gaste. El que se mueve no sale en la foto. Pedro Sánchez es una sombra que da miedo a sus rivales y muchos tienen la espalda preparada para el día que pierda las selecciones. Porque ha gobernado con mano de hierro. José, que estabas comentando, lo digo porque nos estábamos pisando. ¿Qué decías? Vamos a ver, Pedro Sánchez ha gobernado dentro de lo que... Es como un autócrata. No, pero claro que nos afecta a Pedro Sánchez, es presidente. Pedro Sánchez tiene un problema que crea miedo dentro de sus filas. Es lo que se dice políticamente es un killer. Es un killer. Todos los que han estado cerca les ha cortado la cabeza. Hablando aquí de Pedro Sánchez yo flipo. Estamos en Albacete. No, pero es que es en clave nacional. Es en clave nacional. Yo si quieres lo digo en mi opinión. Pedro Sánchez tiene... Es un insulto a los diputados a los senadores. Tiene enfrente a sus rivales. Porque el señor Pedro Sánchez no se presenta por Albacete. Pedro Sánchez se presenta como presidente de España. Que no se presenta como presidente de España. Vamos a dejar a José que termine. Vamos a ver. Él tiene enemigos enfrente y sus enemigos más cerrados están dentro. Es que hay mucha gente que le quiere pasar la factura. Eso está claro. Eso es así. Porque Pedro Sánchez ha gobernado de una manera que se ha quitado a todo el mundo. Eso es un debate que le ha molestado. Quiere acabar. Él ha acabado con todas las sombras que ha tenido. Aquí se trata de que el pueblo elija a los mejores. Pero es que los va a poner Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez los va a poner. Es que Pedro Sánchez los va a poner. Eso está muy bonito y muy genial lo que estás diciendo tú. Eso es lo que decía. Digo que es una visión ideal. Pero de verdad que todo eso es mentira. Desde que la postulación del partido hay que votar lo que el presidente y el partido diga todo eso se ha eliminado. Y si no te recuerdo lo que le pasó a Paje aquí con la ley de Solos y Ersi. Que todo el mundo decía ¿y por qué no votan? Que no. Porque no podían. Porque el señor Sánchez decía lo que había que votar. Y por mucho que tú digas y por mucho que haya... Escúchame un momento. Ah, pero si ha dicho que Pedro no va a dar a la vacete. Escúchame un momento. Se acaba de decir que Pedro no va a dar a la vacete y son diputados de Pedro. Entonces tenemos 52 circunscripciones. Sí, pero para elegir 350 diputados que van a ser presidente a una persona. En este caso es o Feijo o Pedro Sánchez. No hay más que tengan la opción ahora mismo. ¿Tú crees que Pedro Sánchez tiene opciones? No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero el coste del diputado tampoco es igual para todos los españoles. Tú vas a votar y eso tampoco lo sabe mucha gente. Entonces, en Albacete cuesta 70.000 votos un diputado. En Madrid cuesta casi el doble. 140.000. Aproximadamente. Pero bueno, eso está hecho así. Son las reglas. Pero que tú al final en Albacete, como quieres que hablemos de Albacete, tenemos cuatro diputados. ¿Quién los va a marcar? Pedro Sánchez. Eso es lo que estoy diciendo. Pues será un error. Será un error. Será un error. Claro que es un error. Eso no es un error. Pero también sabes que el diputado aquí en España no es de distrito. Creo que lo es. A ver si va a ser un error ahora y no lo ha sido en la puñetera vida. El planteamiento de partidos, de partidos, el sistema de partidos genera que las listas se elaboran, la candidatura se elabora desde abajo hasta arriba y tienen que ratificarla a los comités federales de un partido o del PSOE, del PP o del PSOE. que es un debate importante. Sí, claro. Vamos a tener palmeros en Albacete. Lo que vamos a tener es palmeros. Exactamente. Como en otras muchas provincias. Y las básicas es Madrid, por ejemplo, donde hay 37 de 350. Antes del PSOE cumplir. Ahí es donde hay pan que cortar y por eso es por lo que se pregunta. En debates se presentan los principales ministros. En debates anteriores hemos hablado de que en las elecciones municipales y en las elecciones autonómicas, antes de las elecciones anteriores, se votaba en clave, en clave, al menos en las ciudades grandes, en clave de Estado. Porque eran los partidos a nivel nacional los que marcaban mediáticamente la pauta. Pero aquí, con mucho mayor motivo, es decir, aquí la jugada va a estar entre la izquierda, aliada o no aliada, los términos que sean capaces, y la derecha. Por tanto, y los dos líderes, tanto Núñez Feijó como Pedro Sánchez, son los que van a intentar llevarse la escuela a salir. A eso me refería yo al principio. No tanto ahora en evaluar qué es lo que ha hecho uno o qué es lo que ha hecho otro. Cada uno va a intentar defender lo que ha hecho en beneficio propio y el otro criticar lo que ha dejado de hacer. De manera, de manera, que la clave está hasta qué punto van a proyectar esa imagen a la ciudadanía para conseguir el voto. Esa es la cuestión. Eso desde el punto de vista del rédito político a nivel nacional, se hagan debates o no se hagan debates. Y ahora, en cuanto a las listas, las listas, la candidatura, aquí por suerte hasta ahora, el Partido Socialista nunca ha tenido un cunero, como dice Andrés. Ha habido otros partidos que sí lo han tenido. O sea, Vox en las anteriores tuvo una persona que no tenía ninguna vinculación con Albacete. O el PP, no sé si lo ha tenido en alguna ocasión. Yo creo que lo ideal... Ha tenido dos ministras incluso... Yo creo que lo ideal sería que los candidatos los propongan los partidos, la militancia, y se ha ratificado, si es posible... Sí, no, pero el problema... Pero, 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 José, si es posible que se haya ratificado por los diferentes escalones jerárquicos de la organización del partido. Es decir, aquí, si todo apunta en Albacete a que la candidatura al Congreso esté encabezada por una persona, en este caso, creo que masculina, y la segunda femenina, y al revés, y en el Senado femenina y luego la cremallera masculina, aunque en el Senado no hay orden, que luego se puede analizar en otro, en posterior debate, a quién vota cada cual, porque eso es interesante luego analizarlo, la clave está en que las federaciones territoriales, por eso antes lo que decía José llevaba algo de razón, en Aragón, Lambán, ha tapado, o ha impedido, o quiere impedir, quiere hacer un tapón, quiere impedir, quiere pasar. Que eso demuestra la debilidad que tiene Pedro Sánchez, que ya le sacan las uñas. Ninguna, no tiene ninguna. Que la más le saque las uñas es una demostración de debilidad, antes no se hubiera traído. Perdona, los comités federales, ahora mismo, el comité federal del PSOE está controlado por gente de Pedro Sánchez, y por tanto, quien va a robar las uñas. Pero le han sacado las uñas. El gato le ha sacado las uñas. Tú puedes sacar lo que tú quieras. Pero antes no se lo hubiera sacado. Después de las elecciones es posible que haya una de dos, o gana, y por tanto consigue éxito, o de lo contrario, habrá que llevar a cabo una fundación de un congreso para elegir un nuevo secretario general. Pero insisto, en estos momentos, el que tiene la sartén por el mango es la ejecutiva federal, que controla Pedro Sánchez. Y por tanto, las candidaturas las tiene que ratificar ahí ahora. Que eso también puede ser otro elemento de tensión para negociar posibles personas... Sí, sí, sí. Para darnos titulares. Tenemos que hacer un pequeño descanso que falta nos hace pegarnos un trágico de agua. Yo no sé que a mi merenda esta tarde, los contertulos, en este festivo. Pequeño alto en el camino y enseguida regresamos aquí en Callancha. Noche de jueves en Visión 6 Televisión. Es un día festivo para todos los castellanomanchegos, pero aquí estamos dando un repaso a la política nacional y lo que hemos hecho, eso sí que sí, hemos salido al centro de la capital, al centro de Albacete, para medir, como solemos decir, la temperatura entre los ciudadanos. Les hemos preguntado muchas cosas. ¿Qué les parece este adelanto electoral? ¿Cómo es el clima político de los últimos días? Esto es lo que nos han contado. ¿Qué os parece el adelanto electoral? ¿Se veía venir, no se veía venir, ¿será bueno o malo para el país? A ver, pues yo pienso que se hace en un momento en el que mucha gente va a estar de vacaciones, habrá que pedir voto por correo, el voto por correo, yo no sé si me fío 100% de que se pueda manipular o qué. Me parece fatal, porque estamos hartos de que este señor haga lo que él quiere, cuando quiere y como quiere, y no cuenta con nadie. ¿Usted está conforme va a ir a votar? Sí. ¿No le han roto ningún plan? Ninguno. Me acoplo. ¿A usted le parece lógico un adelanto electoral con esta situación de bloqueo que tiene el país? A mí me parece bien. Otras veces se ha hecho porque esta vez no. Sí, muy bien. Me parece estupendamente que adelanten. ¿Qué optimista? ¿Usted es de las pocas que encontramos en la calle que le parece bien, digamos, que ya se define en España en un sentido o en otro? ¿Puede ser el principio del fin, de Pedro Sánchez, del sanchismo, como dicen desde el... Bueno, yo es que soy socialista, entonces tengo que decirte que a mí me encanta que siga este grupo progresista, porque con los del PP, pues como quieres que te diga. A paga y vámonos. A paga y vámonos. El adelanto electoral tendría que haber sido ya hace tiempo. Con todas las críticas que hemos hecho al señor Sánchez, por fin ha tenido un gesto de, digamos, de honradez. Siempre conforme con lo que hacen los que mandan, porque para eso los ponemos, para que manden. ¿A usted concretamente se le ha fastidiado algún plan de verano? Hace mucho tiempo que no tengo plan de lo que usted se refiere. Bueno, estábamos comentando que muy expresivo este último caballero que nos ha atendido en esta encuesta. Bueno, pues lo que decimos, nos hemos entrado muchísimo en la primera parte del debate, en el sanchismo, en el socialismo, en la figura de Pedro Sánchez, pero bueno, hay otros partidos que también van a concurrir y otros que no. Bueno, obviamente, es la crónica de una muerte anuncia de Ciudadanos, no sé qué os parece. Bueno, no concurren finalmente a las elecciones al 23 de julio, pero tampoco descartan, abren un periodo de reflexiones, lo que están dejando caer, de refundación, en fin, ¿qué os parece? Me parece un hecho honorable por parte de Ciudadanos que haya atribuido un voto útil al centro y lo ha dejado a sus votantes para que no se pierda porque estaba claro que si no, no iban a conseguir nada, apenas, no sé si uno, que yo creo que ni ese, sacaría en el Madrid que era la opción que a veces abarjaba. Entonces, para eso lo mejor que se ha hecho es lo que se ha hecho, quitarse del medio y que esos votos recaigan en uno de los dos bloques. Hablan de rearme orgánico e intelectual. No, no, no hay nada. Ciudadanos está de vuelta. A mí me parece que era la crónica de una muerte anunciada, básicamente. Y, bueno, con este último gesto tratan de lavar su hoja de servicios, que no ha sido del todo buena. Es decir, no quiero hablar de San Chimo, pero se llega por una moción de censura que es Rivera quien la alienta en un principio y ahora, claro, su desaparición es muy importante porque acaba de decir el voto aquí en Castilla-La Mancha por ejemplo es de derechas tradicionalmente. Ha confundido mucho a su votante, ¿no? También ha sido un problema de comunicación o de identidad. Y posiblemente de no haberse presentado en Castilla-La Mancha hoy el resultado de las elecciones no sería el mismo porque en Ciudad Real los votos que tenía Ciudadanos hubieran supuesto un diputado más para el PP. Para el PP. Vengo por este lado, ¿qué pensáis? Vamos a ver, al margen de los resultados electorales que ya han pasado, la situación ideológica que sustentaba a Ciudadanos creo que sigue existiendo. Es decir, el votante de centro, como decía Andrés, yo más que por la socialdemocracia, la socialdemocracia es una tendencia política con un partido de referencia, claro, pero el centrismo como grupo ideológico político existe y sigue existiendo y los votantes de centro siguen existiendo y ahora mismo el problema es que al no existir Ciudadanos ni existir ningún partido que sea la señal de identidad de ese perfil ideológico de votantes lo tienen que buscar en algún sitio. Con lo cual, tanto Feijó como Pedro Sánchez tendrán que proyectar y vender un producto con objeto de captar la atención del votante de Ciudadanos. Pepe, ahora mismo la derecha de Feijó está mucho más cerca del centrismo, más centralismo. Siempre lo ha estado. No se te olvide que Ciudadanos surge tanto del centrismo como del centralismo. Es decir, una huida del nacionalismo catalán. Surge ahí, de su origen. De su origen. Ahora no existe Ciudadanos. Por eso digo que el votante de Ciudadanos sí que tiene su campo y su arena política en el PP fundamentalmente. Ha sido un beneficio para el que se retiene. Los dos partidos tanto el Partido Socialista como el PP han tenido que girar cada uno según sus posibilidades para intentar que hasta no digo que no sea así. Claro, si aquí lo hemos vivido. Pero más que por el centralismo insisto. Sí, pero quiero decir que los cinco concejales que había aquí de Ciudadanos evidentemente la mayoría o se han ido a Vox o se han ido al PP. Yo creo que muy poca gente se ha nutrido la base electoral del Partido Socialista. gobernó con PSOE por que ahí no se le va a hacer. El socialismo de Páger es diferente. El socialismo de Páger es mucho más centrista y centralista. No se te olvide, por eso digo que incluso se han ido a votar a Páger. Estamos grabando una campaña electoral nueva. Y por tanto, si Pérez Hánchez no es muy tonto, tendrá que buscar clientela en aquellos caladeros en los que pueda tenerlo. Pero es que no puede vender nada. En el PP y en Vox no va a obtener ningún resultado. Ni en Ciudadanos. Ni en Ciudadanos. Bueno, no lo sé. Ha pactado con los golpistas, se ha sostenido con los extremistas, en fin, no. Se ha sostenido con un voto que es totalmente contrario al de centro. En el País Vasco, con el País Vasco no vas a decir que el país, UPN, UPN es... Eso no es el País Vasco, es Navarra. Navarra, Navarra es una cosa. No, no. El PNV. El PNV, perdón. El PNV no es precisamente un partido... De izquierdas, ¿verdad? No, no es de izquierdas, pero es un partido nacionalista e independentista. Pero que, no, no. Sí, sí, es independentista. De derechas de toda la vida tradicional. Independientista. ¿Y por qué ha apoyado el PNV a Pedro Sánchez? Pues porque le han dado dinero, básicamente. Ah, anda, anda. Hombre, claro. Hombre, claro. Y los presupuestos... ¿Cómo saca los presupuestos? Le ha sacado la parteca, que se dice. Le ha sacado la parteca, el PNV la saca... Pues entonces, el votante de Ciudadanos no quiere eso. ¿Y Pedro Sánchez qué va a vender? ¿Qué es lo que no quiere? ¿El votante de Ciudadanos? ¿Tener dinero? No. O sea, el votante de Ciudadanos quiere... El votante de Ciudadanos lo que no quiere es que le dé salas al independentismo. Y Pedro Sánchez... No quiere que los ciudadanos seamos distintos. Eso es lo que no quiere el votante de Ciudadanos. ¿Que seamos distintos? ¿En qué vamos a ser distintos? Que no seamos distintos. Que no seamos distintos. Que no seamos distintos privilegios por el sitio donde vivimos. Andrés, eso es lo que no quiere el votante de Ciudadanos. Yo creo que hay un electorado muy importante que se queda en casa desde hace tiempo, desde hace tiempo, al que se tiene que dirigir el Partido Socialista. Es decir, hay una cantidad de votantes de izquierdas que Podemos no lo ha representado, que Izquierda Unida no lo ha representado, incluso el Partido Socialista que ha transmitido tampoco lo ha representado y hay una fuerte abstención en ese electorado insisto que necesita y apoya un partido socialdemócrata serio y potente. Y ese es el verdadero caldo de la abstención porque estos azafatas, estos acompañantes que ponen encima de la mesa pues no les llega, no tiene mucho sentido esos candidatos hijos de candidatos, esos comités electorales que no miran nada más que por colocar a los hijos y que queden bien situados pues está claro que ese electorado se queda en casa y ese es el electorado natural y el Partido Socialista si se dirige a ese electorado y aquí en Albacete tenemos los ejemplos del segundo y el tercer mandato electoral de la democracia, es decir, estaba activo, fue la época en la que el Partido Socialista alcanzaba aquí en Albacete mayorías potentes, mayorías que sin ir al ámbito nacional le daban e impulsaban y tenían un peso específico en el ámbito nacional, en cambio, claro, si nos ponemos aquí a candidatos... ¿Qué falta o qué sobre entonces en el momento actual? Aunque bueno, esto daría para horas de tertulia. faltan candidatos verdaderamente y no pues colocadores de estos que colocan a los hijos, a la familia y entonces se piensan que con eso se llega a la ciudadanía, es decir, en espíritu... José Jerez, José Jerez, yo soy, estoy en sus antípodas políticas, pero no, un señor candidato del PSOE y un señor alcalde. Y es que el secreto, el secreto de una democracia es que haya una cierta... Y Carmina, Carmina Belmonte y tampoco es santo de miedo. Carmina Belmonte era alguien que vino de rebote, que no participó directamente, pero que hubo, es verdad, que hubo candidatos. Pero tenían otro nivel, como has dicho. Lo que dice Andrés es que aquí el problema, quizás, quizás en eso lleva razón, es que al margen del liderazgo de los grandes líderes, es decir, de los partidos, Abascal, Núñez Feijó, Sánchez, en las provincias... También estamos necesitados de líderes, de verdad. De líderes naturales que sean capaces de transmitir a su población más cercana esa proximidad y ahí entran los ciudadanos y entran otros perfiles sociológicos, porque te vuelvo a decir, aquí históricamente no ha ganado el PP, ha habido momentos en que ha ganado el Partido Socialista, aunque en algunos momentos también lo haya ganado el PP, pero, es decir, si tú coges corporaciones democráticas, hay muchas más corporaciones democráticas, con mayoría socialista que... Pero se van... Esa distancia se va reduciendo cada vez más. Por tanto, evidentemente, bueno, ya veremos los resultados, pero en cualquier caso, ahora mismo, lo que ocurría entonces es que esos líderes, esos perfiles que se presentaban como candidatos, tenían una captación de votos o llegaban antes más a la gente. Yo una de las cosas... Ahora es la marca, ahora es la marca. Sí, bueno, eso de la marca va asociada al perfil, a la empatía personal de los candidatos, porque yo vuelvo a decir, quizás alguien lo haya hecho ya en el análisis, aquí no se ha hecho, o si yo no lo pude ver el otro día, en el análisis postelectoral, a lo mejor, algunos se llevan algunas sorpresas, pero bajo mi punto de vista es que algunas cosas de las que ocurren son consecuencias de la falta de empatía, de la falta de proximidad, de la falta de la toma de la calle, y que ese liderazgo necesita de ese tipo de sustrato, porque si no lo tiene... Pero es un problema muy profundo de nuestro sistema de partidos. Bueno, no, 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 no. Sí, 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 tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver. El sistema de partidos, sí, claro que tiene que ver, hombre, yo tengo mi opinión, tiene que ver con el sistema de partidos. Aquí no es, tú vas a otras democracias y verás que alguien de derechas vota con el bloque de izquierda al bueno de ellos. Pero es que eso pasa aquí en Castilla y la mano. Aquí se vota como manda el jefe. Pero yo lo que quiero decir es que... Para las estatales sí, pero para las regionales no, por ejemplo. Pero mira, mira. Se vota a la persona. Sí, sí, no, no, pero yo me refiero... No, yo me refiero... ¿Paje ha conseguido alguna proximidad? No, no, pero yo me refiero al político. Se vota a Paje. El político cuando va a votar... ¿Paje no lo tiene el partido? ¿Paje no tiene? Núñez no lo conoce. Es que no me refería a eso. Yo me refiero al diputado que está en las cortes de Castilla y la Mancha o al que está... No, claro. Ese hace lo que le manda el partido. Es otra cosa. No es discrepante nunca. José, pero eso es otra cosa. En el partido nombra a quien va a ser... Lo ha puesto a dedo a alguien. Pero ¿cómo que no? No, no. Tú puedes estar de acuerdo. O cuando te mandan el ideario y el discurso político que tienes que decir donde tienes que intervenir, tú estás... Pero no se ha ganado la calle. Es que antes te tienes que ganar la calle y no se la han ganado. Ya que lo habéis traído por alusiones al debate en este momento de la noche, ¿qué papel va a jugar el Partido Socialista de Paje? Esa victoria. Bueno, pues en un mapa que mayoritariamente... Un mapa del país que mayoritariamente se ha teñido de azul. Bueno, pues aquí y con una particular idiosincrasia ha ganado el Partido Socialista. Bueno, pues en este tablero de juego nacional... Aquí está claro que a nivel nacional va a barrer el Partido Popular. Víctor, los primeros días que es la victoria... Eso es cierto. Y yo tengo claro... No, no. Ahora te lo explico. Pues Paje a lo mejor vota en azul. Va a hacerle la campaña a Sánchez. O le va a hacer la cama. Pues es que hay muchísima gente dentro del... Eso se ha hablado muchísimo. Déjame, Víctor, que termine de formular la pregunta. Los días justo inmediatamente posteriores a la victoria de Milano García Paje, la prensa mismo y el sucesor todavía no se ha abierto ese camino. Claro que puede serlo. Pero bueno, el debate está ahí, ¿no? Puede serlo. Por la trayectoria de Paje como de otros líderes de ese nivel, entiendo que la cama no se la va a hacer a Sánchez. Otra cosa distinta es que si pierde las elecciones al día siguiente o a la misma noche esté saliendo ya pidiendo la cabeza de él. Pero eso sería otra cosa. Ahora mismo, bajo mi punto de vista, Paje va a hacer aquello que... Por remarca. Paje está preparado para que sea el Rubicón. Sí, sí, sí. No lo veo. Y está... No voy a hacer una campaña activa. Eso no quiere decir... No lo veo haciendo a Paje una campaña activa a Pedro Sánchez. Eso lo tengo muy claro. Y eso lo vamos a ver enseguida, Pepe. No lo veo. Yo no creo que... Ni lo felicito. Pedro Sánchez ni lo felicito a la mañana siguiente. No estamos hablando de Pedro Sánchez. Estamos hablando de Paje. No. Hombre, Paje se la guarda. Paje tiene un papel determinante. Yo estoy siendo mucho más claro. No me veo, no me veo en las principales ciudades de nuestra región a Paje haciendo un mítin pidiendo el voto de Sánchez. Yo no lo veo. Estoy contigo. Yo no lo descarto. No lo descarto. Otra cosa distinta. Esa es la clave de la campaña electoral si verdaderamente el Partido Socialista en Casilla Mancha es inteligente. Si García Paje es capaz de pedir el voto para los candidatos de las provincias. Esa es la clave. Y yo creo que lo va a hacer. Yo creo que el Partido Socialista va a ser inteligente y va a apostar por los candidatos de sus provincias. Y ese va a ser el elemento determinante y que puede provocar que aunque a nivel nacional sea un desastre que en sus provincias florezcan los votos de la socialdemocracia porque no hay otra alternativa y no es tonto. Y tienen algo así como la experiencia de ver que le ha funcionado en su ámbito de comunidad autónoma por lo tanto el futuro del PSOE en Casilla Mancha no está en traer a Pedro Sánchez sino en potenciar a los candidatos de la provincia. Si los candidatos de Casilla Mancha o los diputados de Casilla Mancha han votado como becerros lo que ha dicho Pedro Sánchez. Todos votan como becerros. Sí, sí, pero salían pero déjame acabar pero si salían en la tele y decían nosotros somos distintos y luego que hacían todos los diputados de todos los partidos entran y votan lo que dice el partido. Pero no estamos hablando de eso. Aquí en España. El propio Sánchez no lo hizo. Pero ahora estamos hablando de que a Pedro Sánchez la intervención de Paje en contra de su planteamiento electoral le puede perjudicar y yo creo que Paje no va a hacer nada en contra del planteamiento de Pedro Sánchez. Se va a poner de vecino. Se va a poner ni un mal gesto ni una buena palabra ni un mal gesto. Yo no estoy diciendo que tenga la beligerancia que podría tener como ha tenido la campaña electoral en la que él se jugaba a sus habichuelas. No, pero es que no es el caso. Ahora mismo las discrepacias de partidos se han resuelto siempre a nivel interno y es muy posible que él esté buscando al mismo tiempo y simultáneamente otras colaboraciones para que en el caso de que Pedro Sánchez no tenga suficiente capacidad o consulta electoral lo que va a ser seguro Bueno, lo que tenga que ser seguro será Vamos a ver páginas tontas a ver lo que va a pasar No adelanto el acontecimiento No, no, si no me adelanto pero yo digo lo que por ejemplo que dicen las encuestas ¿Dónde ponen al PSOE ahora mismo? ¿Con cuántos diputados? En torno a 90 A 90 Eso es un batacazo histórico Se quedaron en el 84 Pero bueno, escucha Cuando se produzca el batacazo José Cuando se produzca el batacazo no Sánchez El otro día ya hubo una reunión de varones de otros perfiles que ya estaban hablando de esa posible situación Pero escucha no trasciende hasta que no termine No trasciende Si tú lo dices y le acabas de decir que ha habido una reunión ha trascendido ya No, no, no No trasciende Lo que quiero decir es que la colaboración partidista o en los mítines o en los actos electorales quizás no sea con el impulso y las ganas que podría tener en el caso de que fuera él el candidato Pero yo te puedo decir que él no va a poner trabas en el desarrollo electoral que permita gobernar a Pedro Sánchez Seguro, ¿eh? Bueno, estamos en la recta final del programa Vamos a ir con las conclusiones finales Muchas cosas se nos han quedado en el tintero El futuro proyecto de Macarena Olona Bueno, pues no sabemos si finalmente cumple con esa normativa Esto es lo que decía Pepe al principio del programa Las prisas Al final todos nos hemos tenido que poner de prisa y corriendo a hacer los deberes Andrés, micro abierto Como siempre decimos Pues el tema está muy interesante porque vamos a tener unas elecciones en las que los diputados y los senadores van a tener la oportunidad de diferenciarse de los líderes nacionales Porque si Pedro Sánchez tiene sus óbices es lo cierto que tampoco el resto de los candidatos nacionales se vayan de vacío en el sentido de que son todos también bastante mediocres en el sentido de que no aportan un proyecto de país distinto al que ahora mismo estamos sufriendo o viviendo o disfrutando dicho en estos ámbitos Lo cierto y fijo es que ahora mismo insisto en que es el momento de los Alfonso Calera es el momento de los diputados y las diputadas posibles en el Partido Socialista que tengan mucha personalidad que marquen un estilo distinto igual que en el Partido Popular que se nota la diferencia y posiblemente haya elementos personas que marquen estilo porque se darán cuenta de que está ahí el futuro porque en Albacete no se presenta el señor Pedro Sánchez en Albacete no se presenta el señor Abascal y también es un momento de que en la ciudad de Albacete no haya cuneros que haya diputados verdaderamente con vivienda aquí porque es que claro tenemos cosas como un diputado cunero que ni siquiera tiene una vivienda en alquiler en Albacete con lo cual si tenemos ese nivel de representación estamos muy limitados entonces ahora mismo está en manos del Partido Socialista el conseguir un segundo diputado si es capaz de poner un candidato un segundo candidato potente y también tiene la oportunidad de conseguir un segundo o tercer senador pero como se alíe con la mediocridad con las azafatas nos quedaremos con un partido socialista que es esencial en el devenir futuro muy devaluado Pepe bueno entramos en un proceso electoral en el que parece evidente algo que está plasmado en todos los medios de comunicación hay dos movimientos políticos uno de derecha y otro de izquierda que van a liderar por la izquierda Pedro Sánchez y Fijo por la derecha y que en la medida en que sean capaces de proyectar y dar a conocer un programa o resolver o dar a conocer medidas que permitan mejorar mejorar la situación de los españoles en la medida en que sean capaces de trasladarlos a los españoles y convencerlos el resultado electoral va a venir determinado por ese tema al margen de ahora mismo de los datos electorales ahora mismo los datos electorales como hemos hablado cien mil veces se pueden producir vuelcos y bueno pues puede ahora mismo no tenemos salvo la del país del otro día que yo leí que había que efectivamente un poco en la línea que estaba comentando José o Víctor creo que esas horquillas ahora mismo se pueden mover dependiendo de si sumar suma valga la redundancia o si o si no es así en cualquier caso en cualquier caso también comparto la reflexión de Andrés en que los candidatos por provincias podrían arrastrar podrían tener un interés especial si fuesen capaces de empatizar y de trasladar a la ciudadanía aquellas cuestiones que el discurso el ideario del partido traslade para vender por tanto ahora mismo creo que es un poco pronto para valorar y tomar y reflexionar más pero que parece evidente que o vamos a tener presidente del gobierno Feijo o vamos a tener a Pedro Sánchez eso es una realidad independientemente de cuestiones hombre eso es indiscutible yo vengo por este lado bueno porque estamos ante es algo que dimitan a alguien ante unas nuevas elecciones el 23 de julio por sorpresa y recordemos por un problema que le ha venido al gobierno de coalición que es una parte de su gobierno al menos estaba totalmente herida de muerte y había que solventarlo que el otro día lo estuve comentando también aquí en el plató entonces las izquierdas las más de ultra izquierda estaban heridas después del 28M y pues Pedro Sánchez ha decidido adelantarlo todo y hacer un juego al bibloque como tú bien dices es decir a izquierda o derecha buscando un bipartidismo de bloque pero un bipartidismo en el que están o él o Feijo esa es la lucha y de hecho ha pedido seis hasta seis debates solo con Feijo no nos olvidemos de esto porque él quiere volver a esa polarización es decir que está muy bien todo lo que habéis dicho está muy bien que en la provincia de Albacete tengamos hasta cuatro diputados que elegir de los que previsiblemente dos van a ir seguramente para el PP y se está en juego el tercero dentro del PP y eso es así pero me da igual quién vaya a estar ahí lo siento y en eso os contradigo me da igual porque hace tiempo que este movimiento presidencialista en nuestro país ha hecho que en unas elecciones dé igual quién se presenta al final es una cara frente a otra cara y en este caso estamos hablando casi ya de dos caras otra vez hemos vuelto desde el multipartidismo que había en las últimas elecciones a hablar de Feijo sí con el apoyo de Abascal si se quiere y de Sánchez también sí con el apoyo de Yolanda Díaz es un poco la idea pero volver otra vez al bipartidismo entonces me va a dar igual como votante lo que me encuentre yo voy a buscar unas siglas y voy a meter una papeleta con unas siglas incluso las del Senado si me las mandan con la crucecha perfecto porque si no me voy a liar y me van a tener que recordar cuántas cruces tengo que poner y en qué orden como podemos hablar de esto otro día porque al final el votante el votante va a eso desgraciadamente o no no lo sé pero es el sistema que tenemos desgraciadamente o no en otros países como en Estados Unidos esto no es así normalmente cada lobby y sería muy bueno que el diputado de Albacete defendiera la tierra de Albacete en el parlamento pero eso qué recorrido tiene no nos engañemos ninguno bueno pues esa es la situación y creo que como está y en esa situación y ya coyuntura estoy esperando y con esto acabo Patricia estoy esperando totalmente la encuesta del CIS Tezanos me trae muy intranquilo necesito saber qué va a decir Tezanos para saber cuáles son las tendencias que el otro día es que es muy fuerte lo de Tezanos es muy fuerte yo no sé si lo quiero ya mucho o no fue profesor mío en la UNED en mi segunda carrera la de ciencias políticas y sociología lo tenía como catedrático pero hombre yo soy cuantitativo me dedico a esto también en la universidad y hombre que digan las paparruchadas que dijo el otro día delante de los medios y que esto no tenga trascendencia me parece uno de los errores graves que tiene este gobierno este gobierno de coalición que hemos hecho entre todos posible uno de los muchos errores graves que sí que tendrá otros aciertos pero hay muchos muy graves que a la gente nos preocupa y eso es un estado un ejemplo genial de malversación de fondos se llama CIS y se llama Tezanos y ahí lo dejo ojo que nos ven que el radio de la tele es muy lejano un día tienes un rin rin de Tezanos lo digo de broma que me llame José una última conclusión y también acláranos no sé arroja luz sobre el tema de Olona y de Caminando Juntos al final tendremos tendremos partido ¿no? llegar a tiempo yo creo que si hoy ya leí en Albacete no lo sé pero que llega a tiempo sí porque hoy ya le han aceptado la subsanación al fin todos los actos jurídicos son subsanables como sabe Andrés y ha presentado los documentos se lo aprobarán y en cuanto a qué significa esto yo creo que mal que le pese es el fin del sanchismo el PSOE se tiene que refundar y tiene que ir hacia la socialdemocracia las derechas también es el momento de las derechas habrá que ver cuánto tira Abascal de Feijó hacia la derecha y cuánto tira Feijó de Abascal hacia el centro eso va a ser interesante y creo que además se va a poner fin a un periodo que para mí es nefasto en nuestra historia que es una enmienda el sanchismo ha sido una enmienda a nuestra transición de hecho la ley que se presentó ya no sé si es de memoria histórica o de memoria democrática llega hasta el 82 diciendo que hay franquismo hasta el 82 en el 82 ganó Felipe González es decir hay un gobierno socialista y ese gobierno socialista aún tiene carga franquista no es el fin el PSOE se tiene que refundar tiene que ir hacia una socialdemocracia y tener las dos fuerzas de derechas y quizá yo creo que Podemos también es otra muerte anunciada Podemos son los siguientes en la lista y van a quedar tres fuerzas políticas y las exógenas como digo yo que son nacionalismo catalán y nacionalismo vasco pues aquí lo tenemos que dejar gracias como no puede ser de otra forma bueno pues por esta opinión libre siempre en esta cadena en Visión 6 Televisión gracias también a ustedes por seguirnos desde casa así han sido los titulares de la semana así los hemos comentado ya saben que el jueves que viene regresamos aquí puntuales a las 9 de la noche para comentar todo lo que nos pida paso aquí lo dejamos en este jueves de Corpus Festivo feliz noche adiós ¡Gracias!